¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Kisto951 y hoy vengo, por fin, con ese esperado, como veis en el título, ese esperado unboxing de este grandísimo juego, Call of Duty Black Ops 2, y bueno, para que veáis que no es una broma, pues aquí tenéis, ahí se ve bien, aquí tenéis la edición blindada, ¿vale? La que tanto os he estado comentando, y bueno, pues creo que esto va a ser un unboxing más especial que cualquiera de abrir el juego y decir, mira, este es el CD, doy vueltas y ya está, creo que este unboxing, bueno, pues será más guapo, ¿no? Porque veremos este contenido que tiene este pack, y bueno, simplemente, pues vamos a... Esto va a ser un unboxing real, ¿vale? Que tenéis el, a ver, no sé si se ve o no, el precintado este de plástico, ¿vale? Y bueno, pues con esta navajilla ahí tan pequeñita, vamos a empezar ya con este unboxing, voy a poner bien la cámara para que, pues se pueda ver mejor el unboxing, no hace falta que sea mi cara, no va a ser nada más importante, y así ya de paso, bueno, escucharéis mejor la voz, y bueno, vamos a proceder a este paso tan importante de abrir el plástico, aleluya, aleluya, estamos abriendo el plástico, bueno, dejadme ya de gilipolleces, ¿vale? El plástico no nos sirve para nada, ni es ninguna edición especial ese plástico, y ahora por fin vamos a proceder a abrir este pack, tachán, no sé ni cómo coño se abre, no sé si... Ya te digo, no he abierto nunca esto, a ver si... Ah, mira, bueno, pues se abre así, a un lado no tiene nada, ahí tenemos el 2 de Black Ops 2, y este, bueno... Ah, esto no hace falta que lo saque, ¿no? Bueno, aquí veis lo que hay, no hay nada más, tenemos Call of Duty Black Ops 2, como no el juego, vamos a sacarlo, madre mía, pero qué guapa que está la caja, por Dios, impresionante, tenemos aquí ese tan preciado muñeco que ha salido en todos los... Bueno, está en mi background, ha salido en muchos sitios, y bueno, esta tía que supongo que quiere simbolizar los zombies, por lo que veo así tanta oscuridad y tantas llamas y tal, y bueno, vamos a proceder a sacar este... No, vamos a dejarlo aquí mejor, y así sacaremos ya todo lo que tiene la caja, de Future is Black, que es el lema que tanto hemos visto en cada gameplay, hostia, qué guapo, tenemos aquí las dos monedas, y bueno, creo que para hacerlo más especial, vamos a abrir primero esta caja, a ver si consigo abrirla, Madre mía, está súper... Joder, qué comprimido que está esto, todo lo que pasa con los unboxings sin haber abierto nada, me cago un tomadre, no sale, no sale, necesito ayuda, soy un manco, se está riendo de mí, vamos a intentar abrirlo todo, tampoco sale por aquí, y bueno, vamos a empujar, el método de empujar, ole mis cojones, ahí has visto los simios, no como somos, que he intentado sacar a la fuerza, bueno, aquí tenemos los dos agujeritos de la caja, y estas dos medallas súper guapas, que no son ni de plástico ni de coña, ¿vale? Son, me da así, no sé qué mierda material es este, no sé si es hierro o qué coña es, y tenemos este 2, de Black Ops 2, y bueno, está insignia del helicóptero este con cuatro helices, Black Ops 2, Call of Duty, muy guapa, hace casi un poco más para que la veáis, muy guapa, esta no sé si nos irá para algo, o simplemente desde el recuerdo, vamos, con este recuerdo, la verdad que me sobra, lo pondré aquí en mi estantería, y bueno, tenemos hoy aquí un invitado, aquí especial, que es mi gato, que bueno, no sé si es que le gustan los unboxings, aunque bueno, vamos a dejarlo aquí, mientras que no toquen muchos los cojones, y bueno, ahora sí, vamos a proceder a abrir esto, no sé si tiene alguna cosa especial dentro, ahí con la navajita, bueno, mi gato, pues si no lo conocíais, se llama Zeus, tengo dos, este es el más gilipollas de todos, el que se tiene que meter sin vecina la mesa, y bueno, hemos abierto la caja, esta caja así de, más guapa que una normal, y bueno, pues tenemos lo que estaría en todos los juegos, tenemos el juego, que ni siquiera ya voy a sacarlo, porque no va a haber nada especial detrás, y bueno, aquí tenemos esta revista, no sé si tampoco va a venir algo especial o no, controles de juego, y ahí están las contraseñas, que las voy a tapar ahora en el vídeo, para que no se vean, y bueno, supongo que esto debe ser el, no sé si, y vámonos así, esto también, supongo que debe ser la edición, bueno, las que tienen en reserva, supongo que también les debe salir, ah no, esto de aquí es para la edición que tengo yo, que como veis es el Nuketan 2025 de zombies, y bueno, aquí tenemos las dos chapas con las que me venían, y bueno, tenemos mapa extra de Nuketan de zombies, que ese es lo más guapo, por eso que ya este pack, luego tenemos mapa extra de Nuketan 2025, que no lo veis bien aquí, pero yo os lo leo, y luego tenemos Cloud para avatar de Xbox Live, un objeto de avatar exclusivo, que podrás desplegar en tu interfaz, debe ser el chisme este, este tipo de oso robot, y luego tenemos un disfraz de zombie, para el avatar de Xbox, que ese vamos, lo vais a ver en mi avatar en nada, ya va a estar puesto, exhibe tu orgullo con un disfraz de avatar creado, no sé qué, y luego aquí tenemos, bueno, la banda sonora oficial de Call of Duty Black Ops, a ver si hay canciones guapas, tenemos luego dos fondos de tarjeta de jugador, camuflaje de arma, sube de rango con elegancia, gracias a un aspecto de arma multijugador exclusivo, también está muy guapo, y bueno, luego el Steelbox exclusivo, de dos caras, que como veis, es esto de aquí, el Steelbox este, que ya de ahí tanto comentaba, es esta cara y la otra, y bueno, contenido desbloqueable, para desbloquear el contenido exclusivo, incluido en el disco, visita, Call of Duty, tatatatata, que visitemos eso, luego atención al no sé qué, que tampoco creo que sea muy importante esto, y bueno, pues creo que con esta edición especial, que bueno, recuerdo un nombre, pues si no sabéis, la edición blindada, tenemos aquí la Steelbox, como decía, esta caja, que también me la voy a guardar, sobre todo de recuerdo, muy guapa, que vamos, es el primer juego, así que tengo una edición especial, que no es simplemente comprarse el juego, recordamos también las dos medallas, de Call of Duty, bueno, está aquí, creo que no la he sacado, ah bueno, es lo mismo, pero con un emblema este guapo, el de la calavera, vamos a dejar aquí, ya pronto lo veréis aquí, en decoración, y bueno, esto que simplemente es el, el de esto que venía, el plastiquillo que venía aquí, de sobras, y bueno, también enseñaros, voy a enseñaros una cosa especial, que tengo, que bueno, no sé si se ve muy bien en la imagen, aunque es muy grande, tengo un póster, que sí, a ver, vamos a poner el nombre, aquí está, ground the photo 5, que ya he aprovechado, para reservar también el juego, y lo primero que hacen los de game, bueno, por lo menos en mi ciudad, los 50 primeros que reservaban el juego, tenían este póster, no sé si, voy a hacer aquí una vista general, tenemos ahí la tía, y bueno, está bueno, la policía, y bueno, pues simplemente aquí, sus pechotes, rockstar, y bueno, ground the photo 5, y bueno, vamos a dejar esto aquí ya, y me voy a despedir ya, de este unboxing, perdón, así me movió mucho la cámara, me despido con este unboxing, como digo, con este gran juego, que sé que hoy ya es martes, ¿vale? Este video lo subiré martes, más o menos a mediodía, por la mañana, este unboxing lo hago el mismo lunes, a las 8 de la tarde, ¿vale? He ido a comprar el juego, lo más antes posible que he podido, y bueno, pues nada, quedan mil viciadas, y más seguro que el siguiente, de este video, vendrá la primera partida, de God of Duty Black Ops 2, así para hacer algo más especial, y bueno, a partir de ahí, vamos a empezar ya, haciendo nuestras cositas, espero que os haya gustado, este gameplay, que lo comentéis, y bueno, sobre todo, votarlo también, que también ayuda bastante, y nos vemos en el próximo video, chavales, espero que os haya gustado esto, y hasta la próxima, adiós.